Señor Presidente, no he intervenido en ningún artículo, probablemente no lo haga en ningún otro, pero voy a expresar mi opinión políticamente incorrecta, seguramente para las mayorías, herética para seguramente otros, pero absolutamente coherente con mi posición liberal socialdemócrata. Yo soy un hombre creyente, soy católico, me formé con la escuela de los hermanos cristianos de la Salle, fui a la Eucaristía durante 11 años todos los días y aprendí afortunadamente principios y valores cristianos que defiendo. Bueno, sigo siendo católico. Me alegra la posición progresista de quien es mi líder religioso, el Papa Francisco. Pero eso no me permite cerrar los ojos. Colombianos y colombianas, no a los senadores, que seguramente aquí han expresado ya la mayoría, a quienes nos ven. A los colombianos más humildes, muchas de las personas que hoy están defendiendo que no se le cobre impuestos a los negocios que montan algunos pastores, no a las iglesias. Pastores que ustedes conocen, muchos de ellos multimillonarios, que tienen negocios que nada tienen que ver con la fe, sino con el enriquecimiento, pero que crecen su grey porque colombianos humildes, seres humanos desesperados, angustiados, tratan de salvar el alma ya que el cuerpo la han perdido por cuenta de esa condición exfoliadora y esa condición de privilegio de quienes desde tiempos inmemoriales en todas las iglesias han utilizado el miedo al demonio y al infierno para cobrar las indulgencias y la vida eterna. Yo tengo una relación directa que espero que se mantenga y que mis pecados sean perdonados por el Creador, sin intermediarios. Pero hoy, que quede claro, como ha dicho el ponente liberal, el senador Juan Diego Chavarría, el gobierno y esta proposición no está proponiendo que las iglesias paguen impuestos, no. Y mucho menos está proponiendo que no hagan su labor evangelizadora. Todas ellas, no solo la iglesia católica, conozco a pastores absolutamente abnegados que salvan de la drogadicción, del dolor, del suicidio a seres humanos gracias a la fe. Hoy voy a asistir, gracias, senadores, a su culto el domingo 20 con una generosa invitación que me han hecho para orar por mi salud. Y voy a acudir a un grupo de oración que me ha invitado también el subsecretario porque tengo la bendición de la fe. Pero no se está votando aquí para ponerle impuestos a las iglesias, sino a los negocios colaterales de muchos de esos pastores que se enriquecen. El artículo es claro. Yo invito a que se vote la proposición modificativa que ha sido aceptada por el Partido Liberal, por la senadora Lorena de la Iglesia, para que sea claro que las iglesias no pagarán impuestos, pero sí los negocios colaterales. Y por tanto, invito a que se niegue la eliminación de este artículo con profundo respeto, por supuesto, por la fe. Termino con esto al Partido Conservador, a quien agradezco sus posiciones firmes. No es una discusión que vamos a resolver. Por eso les ofrezco mi respeto profundo. Por una razón. Este es el límite tan difícil entre dos cosas que necesita la humanidad para salvarse de la violencia y del caos. La Iglesia y el Estado. Solo la Iglesia y el Estado impiden que nos comportemos como fieras, como animales violentos. Las sociedades desde siempre necesitan esos imaginarios políticos. El Estado de Derecho y la Iglesia o la fe. Pero para nosotros, los liberales socialdemócratas, separados. Este es un Estado laico y no una teocracia. Yo votaré negativamente la eliminación y positivamente la propuesta modificatoria que no le cobra impuestos a las iglesias, pero que sí lo hace con los negocios. Y no importa si mi posición es interpretada como una herejía o si las mayorías deciden votar por los votos que los pastores, algunos, les están proveyendo fruto de esa red clientelar de la que muchos hemos sido víctimas para ser elegidos por cuenta de la lista abierta. Muchas gracias, señor presidente.